Hola, soy el doctor Eduardo López Cárdenas y quiero que me conozcan. Soy porteño de corazón y he trabajado 45 años de mi vida profesional, principalmente para toda la provincia de Punta Arenas. He sido director regional de servicios de salud, he sido director de la clínica San Rafael, trabajé muchos años en el hospital Monseñor Sanabria, pero también he estado identificado con todas las causas de las luchas para el bien social de los puntarenenses. Soy candidato a diputado por la provincia de Punta Arenas. Conozco a don Rodolfo Pisa desde hace muchos años. Es una excelente persona, honesto, está preparado para gobernar y está capacitado para unir este país. Somos el partido de nuestro pueblo, el de los colores morado y azul. Gracias por ver el video.